Hola amigos, estamos con otro nuevo video más. Acá me encuentro, pues, bueno, estoy en la casa, ¿verdad? Este, hoy vine acá a hacer algo que tenía que hacer, ¿verdad? Allá en la casa no puedo, casi no estoy, estoy pudiendo grabar en la casa porque fíjense ustedes de que la mayoría del tiempo hay música, 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 y música, y música. Y bueno, ya no puedo grabar allá en la casa, ¿verdad? Entonces, tengo que buscar, este, tuve que buscar acá, ¿verdad? Un lugar donde poder venir a hacer lo que tenía que hacer porque si la música me agarra el video, no lo puedo subir, me lo botan porque porque no se puede subir un video con música, simplemente así es, ¿verdad? Entonces, tengo que ver, no sé qué voy a hacer para seguir grabando allá en la casa, ¿verdad? Pero, la vida ahorita se me está haciendo un poquito complicado porque como los niños también están yendo a estudiar, ya me quedo yo solita en la casa y acuesta más, y ya ve que a mí el que me echa bastante la mano con los videos es el Danielito y el ángel también, ¿verdad? Pero cuando están ellos en la casa, uno me ayuda en una cosa y el otro en otra cosa cada quien a lo suyo, ¿verdad? Entonces, este, se me hace un poquito complicado, pero, este, ahí vamos a ver la manera de seguir haciendo los videos, ¿verdad? Para, pues, para las personas que nos tienen cariño nos, me apoyan a mí, a mi familia, que son mis hijos, ¿verdad? Ahora vamos a seguir grabando y todo eso, ¿verdad? Usted, pero, primeramente Dios que que vamos a continuar con los videos, ¿verdad? A veces que, pues, sí, es un poco complicado por ejemplo, yo tengo para grabar tal cosa al final ya no puedo grabar porque al final está la música y de, de, es inútil, no se puede lamentablemente no se puede Este, bueno amigos, este, yo estoy acá porque voy a llamarle a una persona que venga acá, ¿verdad? Pues, ustedes no saben todavía quién es, pero ahorita van a saber le voy a llamar porque tengo que entregarle algo me hubiera gustado que fuera allá en la casa para llamar, yo llamarle que fuera allá pero, como les digo, ya les dije el motivo porque no se puede y, pues, lamentablemente, pues, yo tengo que que grabar para que la persona vea que yo sí entregué lo que tenía que entregar Entonces esta cosa casi que no me funciona ya me dice, quiero que lo conmigo son bromas bueno, pues, voy a llamar a Jorge este, fíjense que no yo no lo iba a ir a buscar hasta donde está ¿por qué? porque no, no, no tengo no sé ni dónde está y de repente me encuentro ciertas personas por allí lo que menos quiero es seguir más problemas de un problema a otro y así, no, es mejor evitar los problemas y no andarlos buscando este entonces por eso preferí venir acá venir acá para hacer para yo darle el mandado que le tengo que dar ¿verdad? ustedes me hubiera gustado pues, como les dijera que llegara a la casa porque es mejor, ¿verdad? que llegue a la casa y no esténme exponiendo yo a que lo encuentre con ciertas personas ya luego se me hace un problema y esto y luego yo no ando peleando a nadie de una vez lo aclaro, ¿verdad? yo no ando peleando a nadie pero a veces que este lo molestan a uno y a veces uno ay ya enojado dice un montón de cosas y tal vez se pueden dar así que uno ande peleando pero no, no hay que ver ¿verdad? ahí sí que como bien dicen que el que busca encuentra bueno ojalá y conteste, ¿verdad? y le voy a decir que venga acá porque si no pues no voy a poder hacerlo, ¿verdad? y mañana no marqué bien el número mañana tengo reunión en la escuela entonces voy a estar ocupada todo el día ahorita con eso ayer creo me tocó reunión de yen en la escuela me tocó reunión me tocó reunión en la escuela y regresé como a las 12 ya del mediodía ya me vine corriendo a hacer lo que es el almuerzo de ellos ay no está complicada la situación pero no no hay lucha que la que no que la que no se hace y uno y uno entre más se queja es peor porque porque yo digo que si es más peor entonces más vale no estarse quejando la persona a quien llama no está disponible deje su mensaje deje su mensaje y un quexal dice voy a volver a llamar a ver si contesta porque parece que si hace lo interesante digo yo pues a veces yo me imagino cosas de más o quizás está ocupada imagino que yo así soy no contestas este bandido no contestas no contestas no contestas que contestas porque ya me quiero ir deje remojado lo que sea de uniforme de los niños ya para ponerlos a desaguar aló bueno bueno aló buenas tardes Jorge que pasó fíjese que yo le estoy llamando para entregarle un mandado pero no no quería que llegara a la casa pero yo no puedo grabar allá en la casa porque como pues este por ahí tienen música y la verdad es que tengo que entregarle algo y tengo que grabar no sé si usted puede venir acá donde usted conoce el lugar donde vino la otra vez a gritarme un montón pero ya quería dar quien más ya que no conoce mi voz nada solo para darle un mandado no es nada malo simplemente ando haciéndolo como usted sabe muy bien que uno se dedica a eso y le piden un favor a uno pues uno lo hace verdad porque es contenido para mi canal y de igual manera es algo que las personas me piden yo lo hago y no hay ningún problema una cosa no tiene nada que ver con la otra no sé si puede venir pero acá a la casa no estoy yo me vine para acá porque allá lamentablemente yo no puedo grabar allá no sé si puede ahorita yo me vine y ni siquiera la llamé allá porque como yo dije le voy a llamar allá mejor me vine de una vez para acá no sé si tiene tiempo ahorita o me dice usted a qué horas o si por mí mejor ahorita ahorita porque yo ya estoy acá si pero si usted no tiene tiempo ahorita pues me dice y yo ya sé la hora mañana yo no tengo tiempo porque tengo si porque yo mañana no voy a estar voy a tener reunión en la escuela y no voy a poder hacer la entrega mañana yo una vez voy a llegar voy a llegar ahorita como en unos diez minutos digo es que estoy donde Micaela está lleno mi cajita entonces voy a ahorita voy a ir para allá solo me voy a me voy a cambiar y llegar para allá se apura aquí lo espero va está bueno ya va a venir y si entramos diez minutos bueno diez minutos luego van a pasar pero como les digo hubiera querido que hubiera sido allá pero me tocó que caminar porque la verdad es que está muy complicado eso de andar allí grabando con música y todo eso también he querido grabar cuando los niños van para la escuela pero no me da tiempo no me da tiempo porque ahorita se van los cuatro los cuatro se van a la escuela entonces con la Jenny está costando un poquito porque no se levanta luego yo trata la manera de dormirla a tipo seis siete de la noche pero no quiere ella no quiere cuesta le tengo que estar subiendo la cabeza hacerle este como rascarle la cabecita darle comida temprano y le vuelve a dar hambre a ella por ejemplo a las seis le doy comida y a las siete y media ella todavía está despierta y le vuelve a dar hambre a ella y yo todavía no la logro dormir ay no le digo yo si necesito que se duerma luego para que el otro día no haya complicaciones para levantarla pero lamentablemente pues no no ella no como le dijera yo pues no como todavía se está adaptando con la semana pasada y con esta ya son dos semanas que están yendo al school ahora con los grandes no me está costando mucho porque ya ve que pues el Daniel el Ángel la Yema es una con que no me quito la vida conmigo bueno amigos vamos a yo digo que vamos a dar tiempo a que el venga si no aquí va a estar como cotorra vieja hablando como me dicen en los comentarios miren que estoy tratando eso de ver un poquito eso verdad que dicen que yo hablo mucho que no dejo hablar a las demás personas que están a mi lado cuando estoy haciendo un contenido yo no me enojo que me digan ya que le hablan mucho que no sé qué que no sé cuándo verdad estoy tratando la manera de corregir eso pero si es bueno que lo pongan en un comentario que me digan que está bien que no está mal a veces nosotros no miramos algo que no estamos haciendo bien pero si otras personas lo ven mucho que mejor que nos lo dicen yo estoy tratando la manera a veces me pasa de que a veces grabo con la patria o a veces me toca que voy a grabar a mi amiga de la posición yo estoy hable y hable y si yo me quedo muda ellos se quedan mudo ahí entonces eso le estaba hablando también al Daniel al Ángel a todos para todos cuando yo estoy hablando ustedes también hablen si yo dejo de hablar ustedes hablen porque no vamos a hacer un video mudo les digo porque ya luego dicen hablan mucho y yo como que ya me adapte a estar pareciendo cotorra vieja ahí entonces yo miro que ellos no hablan yo tengo que hablar pero estoy tratando lo más que pueda no hacer eso vamos a dar tiempo un ratito 10 minutos ya pasa bueno pues amigos aquí continuamos continuamos ya continuamos acá con el video pues Jorge ya viene por allá este este ahorita viene llegando él ¿qué pasó? ¿qué pasó? no pues yo lo llamé por acá porque tenía un mandado que entregarle ¿verdad? ella tenía un mandado que entregarle y pues allá en la casa no estaba pudiendo grabar ahora ¿verdad? había mucha música y ya ve que si uno no no graba pues no pueden ver las personas de que uno hizo lo que tenía que hacer y por eso fue que lo llamé acá como usted había venido aquí pues me imaginé yo que ya conocí estaba estaba haciendo en mi casita yendo 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 entonces yo pero no había contestado pero pero yo también quería hablar con usted ¿ya creen? quería hablar con usted sobre yo me dedico a grabar y si se puede grabar yo grabo está bien pero no a pelear como la última vez y yo ya no quiero problemas ni con usted ni con esa señora pero déjenme hablar pues déjenme hablar de mucho no eso lo estoy aclarando no solo ya se lo digo se lo dice el tema de la gente entonces yo lo que le estoy diciendo es de que